Llevamos mucho tiempo considerando Marte como un potencial segundo hogar, pero cuanto más estudiamos nuestro sistema solar, más nuevos candidatos surgen, algunos de ellos quizás incluso mejores para la colonización. La vida en la Tierra en sus primeras etapas era radicalmente diferente de lo que es hoy. La atmósfera era diferente, dominaban especies completamente alienígenas, y si nos fijáramos en los paisajes que existían entonces, no reconoceríamos la Tierra tal y como es hoy. Así que quizá mientras buscamos cuerpos celestes potencialmente habitables, deberíamos ampliar nuestros criterios y contemplar las condiciones que proporcionarían la existencia de formas de vida alienígena. Y hay un mundo en nuestro sistema solar que podría encajar en estos criterios. ¿Cómo es Titán la representación de la Tierra primitiva? ¿Qué son esos misteriosos desiertos de la mayor luna de Saturno? ¿Y qué provoca la erupción de sus lagos? Titán, la mayor de las 146 lunas de Saturno. Es incluso mayor que Mercurio, pero no es un satélite cualquiera. La gigantesca luna es tan parecida a la Tierra que casi cuesta crearlo. Titán no solo tiene lagos, mares y ríos, sino que también esconde un océano subterráneo de agua a 80 kilómetros por debajo del suelo helado. En los cielos de la luna hay nubes, en su superficie materia orgánica. En Titán llueve. Los cuerpos líquidos rellenan lagos y mares y luego se evaporan poniendo en marcha un ciclo hidrológico similar al de la Tierra. La atmósfera de nitrógeno y metano que envuelve al satélite es lo suficientemente densa como para que uno pueda pasear con seguridad por su superficie sin traje presurizado. Pero eso solo si Titán no fuera tan frío como menos 179 grados Celsius y tuviera una atmósfera de oxígeno y nitrógeno como la Tierra. Y si tuvieras alas pegadas al traje, podrías incluso volar, ya que la gravedad de la luna es solo un 14% de la de la Tierra. Por eso la lluvia caería a cámara lenta, unas seis veces más despacio que en la Tierra, aunque no sería una lluvia corriente. En Titán llueve metano líquido y sus gotitas son aproximadamente un 50% más grandes que las gotas de lluvia que vemos en nuestro planeta. Titán se encuentra a 1.200.000 kilómetros de la Tierra, donde gira alrededor de Saturno en unos 16 días. Titán está unido marialmente al sexto planeta, pero aunque uno de sus lados está siempre orientado hacia Saturno, el satélite sigue presentando intrincados patrones meteorológicos. La luna más grande de Saturno recibe 100 veces menos energía solar que nuestro planeta y tiene una gruesa atmósfera que se extiende 10 veces más hacia el espacio. En estas condiciones no llega mucha luz a la superficie. Durante la primera mitad del Día de Titán, que equivale a 16 días terrestres, su superficie está bañada por una tenue neblina anaranjada. Mirar a través de esta bruma sería como intentar ver más allá del espeso humo de un incendio. Los cielos durante esta parte del día podrían ser 100 o 1000 veces más oscuros que aquí en nuestro planeta en una tarde, y la otra parte del día trae oscuridad total a la superficie. Pero incluso si hubiera suficiente luz, no se podría ver Saturno desde la superficie de Titán debido a la bruma. Curiosamente, el día no es la parte más brillante de la luna. Según las simulaciones por ordenador, la mayor luminosidad de este misterioso mundo se obtiene durante el crepúsculo hasta un factor de 200 en comparación con el día. Esto se debe a la dispersión de la luz por las partículas de niebla de la atmósfera. Y puesto que Titán está bloqueado marialmente con un lado permanentemente iluminado por el día y otro por la noche, también existe una zona crepuscular permanente, una frontera entre ambos lados llamada Terminador. Titán como la Tierra experimenta eclipses que pueden durar hasta seis horas. Es como tener una segunda noche en mitad del día. Por supuesto, solo lo notarías si estuvieras en el lado de Titán orientado hacia Saturno. De lo contrario, el eclipse solar se produciría durante la noche. Comprender esto es importante, ya que indica a los científicos cuánta luz reciben del Sol la atmósfera de Titán y su superficie, lo que dicta en qué condiciones tendría que vivir una vida potencial en Titán. Recientemente, el telescopio espacial James Webb ha podido detectar nubes que se forman en la atmósfera inferior de Titán a finales de verano, cuando su superficie absorbe más calor. Esto significa que la Luna tiene patrones climáticos estacionales tal y como habrían predicho los científicos. La inclinación de Titán con respecto al Sol se asemeja mucho a la de Saturno, por lo que ambos cuerpos celestes experimentan estaciones de duración aproximadamente igual, que cambian aproximadamente cada siete años terrestres. Aunque a un ritmo lento, los cambios estacionales traen consigo cambios en el clima de Titán. Cuando el eje de la Tierra no se inclina ni hacia el Sol ni en sentido contrario, ocurre algo interesante. Imaginemos una línea que atraviesa los polos norte y sur dividiendo el planeta por la mitad. Durante este tiempo que ocurre dos veces al año, la noche y el día tienen aproximadamente la misma duración en todo el mundo. Este fenómeno se denomina equinoccio, y Titán también lo experimenta, aunque con menos frecuencia, aproximadamente cada 15 años. Pero cuando llega este momento del año lunar, en sus regiones ecuatoriales se forman enormes nubes de metano que provocan fuertes tormentas de viento. Durante el verano en Titán, los vientos soplan con más fuerza. Durante la misión Cassini, los científicos vieron olas en los lagos de Titán y no se parecían en nada a las olas de la Tierra. La débil gravedad de Titán permite que esas olas sean mucho más grandes, unas siete veces más altas que las olas de los océanos de la Tierra. Pero se mueven más despacio, hasta tres veces menos. Los vientos en Titán también alimentan poderosas tormentas de polvo. Algo así ocurre también en las zonas áridas de la Tierra, cuando se forman grandes nubes de polvo justo antes de las tormentas. El único otro lugar del sistema solar donde se ha detectado este fenómeno es Marte. Así es como la materia orgánica en forma de polvo se dispersa por la superficie de Titán. Y aunque los aguaceros son un fenómeno poco frecuente en la mayor luna de Saturno, cuando se producen dejan tras de sí una huella fascinante. Las lluvias de Titán son intensas y tienen un gran impacto en la superficie. Crean algo llamado abanicos aluviales. Estas características son algo así como montones de tierra y roca con forma de triángulo. Se forman cuando el agua o el hielo fluyen y dejan atrás el material que transportaban. Los científicos también han detectado campos de dunas en Titán que ocupan hasta el 13% de la superficie lunar. En comparación con las dunas de arena de la Tierra, su tamaño es enorme. Cientos de kilómetros de largo, dos kilómetros de ancho y cien metros de alto. En Titán hay más arena que en ningún otro lugar que conozcamos, aunque esta arena no está hecha de silicatos como en nuestro planeta. En su lugar está formada por hidrocarburos sólidos que caen de la atmósfera con la lluvia. En la Tierra entendemos cómo se crean los accidentes geográficos a través de un proceso sencillo. Las rocas se descomponen en pequeños granos, el viento transporta estos granos a zonas específicas, se amontonan y finalmente dan forma a la Tierra. Pero en la luna más grande de Saturno, las cosas son más desconcertantes. El origen de sus formas terrestres ha sido un misterio porque los granos de arena de Titán son muy diferentes de los de la Tierra. Son más débiles y se cree que son más temporales. Sin embargo, a pesar de ello, hemos observado dunas de arena de larga duración en Titán. Cuando el viento transporta granos de arena, estos deben chocar entre sí y con la superficie, lo que suele reducir su tamaño con el tiempo. Entonces, ¿cómo se las arreglan estos granos para permanecer el tiempo suficiente para formar formas terrestres significativas? Tras estudiar el paisaje de Titán, los científicos descubrieron algo fascinante. Resulta que la luna tiene un tipo especial de proceso sedimentario conocido como sinterización, en el que los granos vecinos chocan entre sí y se funden en piezas más grandes y fuertes que tienen menos probabilidad de ser arrastradas por el viento. Si la arena de Titán puede adaptarse de este modo para formar formas terrestres complejas, ¿podría la vida haberse adaptado de forma similar? Hay muchas similitudes entre nuestro planeta y este lejano mundo alienígena. El problema con Titán es que sus ingredientes parecen estar todos equivocados. Lo que en la Tierra es agua, allí es metano y etano líquidos, incluidas sus nubes, ríos, lagos y mares. Pero una cosa es cierta, este cuerpo celeste sigue activo. Incluso los líquidos que fluyen por la superficie de Titán implican complejos procesos físicos. Al igual que las masas de agua de nuestro planeta, los lagos de metano de Titán pueden estratificarse, es decir, crear capas en función de la diferencia de densidad. Y no solo eso, sino que los lagos de metano y etano licuados podrían entrar en erupción. Esto sucede debido a la combinación de metano, etano y nitrógeno, lo que da lugar a burbujas lo suficientemente potentes como para dar forma a deltas fluviales dentro de los cuerpos líquidos de la luna. Comprender cómo se forman las burbujas en los lagos de Titán ayuda a los científicos a explorar cómo se comportan los líquidos en esta intrigante luna. Imaginemos que un día se enviara un submarino a explorar los lagos de Titán. Si desprendiera calor, podría provocar una explosión de burbujas como las que han descubierto los científicos. Así pues, estos descubrimientos no solo nos hablan de Titán, sino que también apuntan a algunos retos sorprendentes que una futura nave espacial podría encontrar en esas aguas extraterrestres. Sea cual sean las formas de vida que podrían existir allí, tendrían una biología completamente diferente, por lo que su aspecto y comportamiento no se parecerían a nada que hayamos visto antes. Según un equipo de investigadores de la Universidad de Cornell, es posible que se formen membranas celulares en las condiciones presentes en Titán en estos momentos. En la Tierra, las membranas celulares están formadas por unas moléculas especiales llamadas fosfolípidos. Imagina que estas moléculas tienen una cabeza y una cola. La cabeza es como un imán, con un lado positivo y otro negativo. La cola es neutra, es decir, no tiene ninguna cualidad magnética. Imagina estas moléculas en el agua como un sándwich con dos rebanadas de pan. Las cabezas de las moléculas son como las caras exteriores del pan y les gusta mucho el agua. Así que miran hacia afuera. Pero las colas de las moléculas son como el interior del pan y quieren mantenerse alejadas del agua, por lo que se esconden en el centro. Esta disposición hace que la membrana sea flexible, algo crucial para la vida. Si hay alguna forma de vida en Titán, probablemente necesitaría tener una membrana similar. El problema es que el metano tiene una distribución uniforme de cargas eléctricas, por lo que Titán no reúne las condiciones adecuadas para fabricar estas membranas similares a las de la Tierra. Debido a esto, la vida en Titán tendría que encontrar una forma diferente de construir sus paredes celulares. Pero los científicos han sido capaces de crear membranas de adentro hacia afuera en tales líquidos no polares en un laboratorio, y creen que las membranas celulares de Titán tendrían una estructura similar. Aunque tendrían que estar compuestas de algo más, ya que los líquidos de la luna más grandes de Saturno probablemente carecen de fósforo y oxígeno, y son demasiado frígidos para los fosfolípidos. ¿Qué tipo de molécula podría ser? Aunque la atmósfera de Titán está formada principalmente por metano y nitrógeno, también contiene trazas de otros compuestos. Los modelos informáticos han demostrado que una sustancia llamada acrilonitrilo podría formar membranas celulares en el metano líquido no polar de Titán. La misión Cassini ha detectado anteriormente pequeñas cantidades de acrilonitrino en la atmósfera de la luna, unas 10 partes por millón. Aunque hay una gran diferencia en la temperatura a la que se forman las membranas terrestres y a la que podrían formarse las membranas de Titán, ambas comparten cualidades sorprendentemente similares como la estabilidad y la resistencia interna a la fuerza externa. Por tanto, es posible que se formen membranas en las gélidas temperaturas de los lagos de Titán, la posibilidad de vida basada en el metano cambiaría por completo nuestra perspectiva. En lugar de centrarnos únicamente en los planetas de la zona habitable de las estrellas donde las condiciones son similares a las de la Tierra, exploraríamos también mundos más alejados de sus estrellas donde el metano puede existir en estado líquido. Solo dentro de nuestra galaxia el número de lugares potenciales para encontrar formas de vida extraterrestre se dispararía. Y si la vida en algunos de estos mundos ha persistido el tiempo suficiente para desarrollarse en organismos complejos, podríamos encontrar un homólogo vivo de una criatura imaginaria, como las que se mencionan en películas y libros de fantasía. Pero incluso si en esta etapa de la historia de Titán la vida no puede sobrevivir en su superficie, hay un océano subsuperficial de agua líquida escondido bajo la capa helada de la Luna. Los científicos intentan averiguar si la materia orgánica puede penetrar en el océano a través de esta capa de hielo. Si esto es algo que ocurre en Titán, entonces esta agua subsuperficial podría ser potencialmente habitable, aunque todavía no sabemos mucho, como cuál es la densidad o la composición de este océano global, su temperatura y cómo interactúa con la corteza helada que hay encima. Otra gran incógnita es si existe una fuente de energía química que permita el metabolismo. Pero una bacteria con un metabolismo poco común que se ha encontrado en la Tierra podría vivir potencialmente en el océano subsuperficial de Titán. Hace miles de millones de años la Tierra tenía una atmósfera muy diferente, con grandes cantidades de nitrógeno, CO2 y vapor de agua, que descendían a la superficie iniciando un ciclo vital. Los componentes básicos de la vida en nuestro planeta pueden haber sido alguna vez los mismos ingredientes que vemos hoy en Titán. En cierto modo, el mayor satélite de Saturno es un laboratorio de la vida real donde los astrobiólogos pueden estudiar cómo estos ingredientes podrían haber desempeñado un papel en los inicios de la vida en la Tierra. Tal vez dentro de millones o miles de millones de años, la Luna se convierta en un mundo habitable con organismos similares a los de la Tierra. Pronto podremos conocer la respuesta a estas preguntas. El helicóptero robótico Dragonfly de la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para junio de 2027, buscará biosignaturas de agua o hidrocarburos potencialmente presentes en el gigantesco satélite de Saturno. Con la llegada de Dragonfly, los científicos esperan descubrir pistas sobre el océano subsuperficial de Titán, su posible habitabilidad y si los ingredientes para la vida podrían estar realmente presentes en este lejano mundo. Si descubrimos indicios de vida extraterrestre en Titán, ¿qué aspecto podrían tener estas criaturas de otro mundo? Comparte tu opinión en los comentarios y permanece atento a los emocionantes descubrimientos que nos aguardan en el espacio. Gracias por vernos. Gracias.